... ...mi pelea es por defender un patrimonio... ...o una historia que es de todos... ...estudié filosofía y letras... ...la especialidad de historia general... ...comencé a colaborar con el Museo de Cádiz... ...en temas de arqueología terrestre... ...y en ese momento la arqueología subacuática... ...casi no existía... ...se dio la oportunidad de hacer un curso de buceo... ...que te capacitaba para iniciar en Cádiz... ...el tema de arqueología subacuática... ...se hizo y a partir de ahí ya fue un camino... ...hasta el punto actual... ...la arqueología subacuática era casi más... ...una aventura... ...eran hallacos en el mar... ...pero nunca tenía ese concepto de patrimonio... ...o de patrimonio histórico... ...se va incorporando con el paso del tiempo... ...y esa ha sido nuestra lucha realmente... ...se sigue asociando mucho más... ...al concepto de búsqueda del tesoro... ...o al concepto de pirata... ...que a lo que realmente es... ...hace daño, hace daño porque la gente considera... ...o cree que tú puedes recuperar cualquier cosa... ...que te encuentras bajo el mar... ...y que eso es legal... ...y realmente cuando hablamos de un yacimiento arqueológico... ...lo que está es destrozando o destruyendo... ...la información histórica... ...que un yacimiento puede proporcionarte... ...cuando hablamos de Odisei... ...casi podríamos analizarlo en una doble vertiente... ...una vertiente negativa en cuanto a que destrozaron... ...un yacimiento arqueológico... ...y al destrozar ese yacimiento... ...destrozaron o destruyeron... ...la información histórica que contenía... ...pero en paralelo hicieron que la sociedad... ...las administraciones... ...fuesen conscientes... ...de que cuando hablamos de patrimonio arqueológico subacuático... ...hablamos de un patrimonio común... ...de un patrimonio que es la historia de todos. ...actualmente estamos trabajando... ...en una intervención arqueológica que se hace en el puerto de Cádiz... ...con motivo de la construcción... ...de la nueva terminal de contenedores... ...se han excavado dos barcos... ...uno de ellos vinculado posiblemente al comercio con América... ...tengo especial cariño por un proyecto... ...que fue el denominado proyecto Trafalgar... ...intentamos con ese proyecto... ...localizar parte de los barcos que se hundieron... ...a consecuencia del combate naval de Trafalgar... ...Andalucía a lo largo de los siglos... ...ha sido zona de paso, de comercio... ...de asentamiento de diversas culturas... ...ese tráfico marítimo se han producido... ...muchísimos naufragios... ...naufragios que hoy tenemos... ...bajo estas aguas... ...y naufragios que tenemos la responsabilidad... ...de proteger y de conservar... ...para estudiarlo hoy o en un futuro. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!